¿Qué onda mi raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer video del Ramonchis Pues bueno mi raza, en este video voy a contestar unas preguntas para que sepan un poquito más de mi y la mayoría de las preguntas van a ser hechas por ustedes, ustedes me hicieron preguntas en Instagram y claro que sí, las vamos a responder con todo gusto y comenzamos con las preguntas La primera pregunta es ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién matarías? Oye, tranquilo viejo ¿Al Yossi o al Chispito? Venga su hecha Espérate, espérate, deja pienso, deja pienso, deja pienso, deja pienso Pues la neta, hijo de la chingada Me casaría con el Cristian y a Yossi lo tuviera de mi amante para que lo compraba todo No, mentira raza, pues ¿Qué pregunta tan tonta la neta? Pero no, está chido la neta, la pregunta se vale pero no puedo responderle ese, en serio no puedo responderle Siguiente pregunta, ¿Tendrías otro hijo? Sí, si Dios me lo permite, sí, no está en mis planes ahorita pero, claro que sí, quiero tener más familia, una familia más grande donde tenga, este, ¿Cómo le diré? Pues que tenga un hermanito, fíjense, mis hijas Sí me gustaría, pero más adelante, ahorita por el momento, está cerrando fábricas ¿Cuántos el día del diagra? No entendí ¿Cuántos el día del diagra? O sea, ¿verdad? Sí ¿Y qué? Este... ¿No te acuerdas tú? No Yo creo que con unos tres Unos tres que yo me acuerde Ya como que al cuarto ya, ya, ya andaba tomando suero, racita La neta sí estuvo medio chila, la broma que me hicieron porque la neta me hicieron pasar un rato agradable ¿Me pasas tu número? No, no podría pasar el número, la verdad porque ya es una cuestión más privada Este... Yo así cuando paso mi número es cuando ya voy a, este... hacer algún trabajito, una cotización Para los que muchos no saben, pues soy tatuador ¿Desde cuándo conoces a los Cevichurros Show? A los Cevichurros Show, yo los conozco de aproximadamente hace unos cinco años Bueno, yo los había visto haciendo show Ellos se dedicaban a hacer show en áreas libres Por ejemplo, aquí donde estoy ahorita ellos manejaban su show Ahí los venía a mirar yo Pero, en lo personal, yo sí lo conocí por parte de Yaren Yaren es amiga de mi esposa Mi esposa que está atrás de la cámara Y ahí fue donde conocí a Yossi Este, nos hicimos amigos Convivimos mucho tiempo Hasta donde llegamos al punto donde estamos ahorita Y estamos trabajando con Cevichurros Show El anillo de la amistad Bueno, ¿por qué estás tan guapo? Hijo de su madre Se lo he preguntado mucho a mi mamá Pero mi mamá me dice Este, no es que estés guapo Lo que pasa es que te hicimos con mucho amor Y yo creo que eso es Me hicieron con mucho amor mis padres Y por eso estoy así No estoy muy bonito Pero estoy así como de curiosito ¿Eres gay? Me voy a tomar un colacao Me estoy poniendo nervioso Muchos preguntaron eso Ay, no sé No, siguiente pregunta Ay, babosa Me asustas, burra ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo o la gallina Yo digo que Yo digo que el huevo Porque yo creo que se necesitan Muchísimos huevos Para parir La neta No hay más respuesta ¿Para cuándo tu primera broma A tu esposa? Hijo de su madre Pues no se lo voy a decir Porque aquí está atrás de cámara Y sería como que muy absurdo Decirle ¿Sabes qué? Tal día le voy a hacer una broma Porque ya no vale pues ¿En qué trabajabas Antes de ser cevichurro? Antes de ser cevichurro Yo trabajaba en un restaurante En un restaurante de mariscos Era mesero Donde duré Como cuatro años pasadito ¿Serías capaz de dejar a cevichurros Para abrir tu canal? No está en mis planes La verdad estoy muy a gusto Trabajando con ellos Es un buen equipo Creo que llegué a buenas manos A buenos maestros Donde nos están enseñando El camino De Lo que son las redes sociales Y no No está en mi mente De dejarlos Solamente estoy haciendo Un canal Alterno al de ellos Para tener un ingreso extra Para irme desenvolviendo Poco a poco Al igual que ellos Yo si tiene un canal También que se llama Yo soy Yo si Por cierto Si no te has suscrito Ve y suscríbete También está Chuli y Cris También vayan en chinga Suscribirse Que están contenido Haciendo contenido Bueno Perdón Y próximamente Pues yo estaré igual Subiendo contenido En mi canal De El Ramón A ti también Te dio COVID A mi me dio El año 2020 Cuando empecé La primera ola Pero En esta En esta ocasión La verdad No he sentido síntomas No me he sentido mal Gracias a los he estado Bien de salud Y al igual Mi esposa Y mis hijas Y pues no No me dio ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo Es Ramón Guadalupe Beltrán Insunza Para servirle a T Y a Diosito Ese es mi nombre No me gusta Ah dato curioso No me gusta que vea Lupito No es porque No me guste el nombre Guadalupe Pero no me gusta Lupito ¿Cuántos centímetros Mide Ramóncito? ¿Qué? Mi pie ¿Por qué? Pues así dice ¿Cuántos centímetros Mide Ramóncito? No sé No sé ¿Cómo cuánto ¿Cuánto le calculaste? No sé Yo vi que entre 18 y 25 Este Milímetros No No sé Como unos 16 16 centímetros ¿Cuántos años tienes? Tengo la edad De 33 años Las en 1988 ¿Cuántos hermanos tienes? Hermanos Del mismo papá y mamá Somos Tres Soy yo Mi hermano Jorge Y el hermano más grande Que se llama José Luis Pero Mis papás tienen hijos Antes del matrimonio De ellos Mi papá tiene dos Y mi mamá Tiene otros dos Entonces seríamos Dos, cuatro Teríamos siete hermanos En total A ver A ver Échala Échala ¿Qué tipos de videos Harás en tu canal? ¿Qué tipos de videos Haré en mi canal? Bueno Bueno Pues el tipo de videos En sí en sí No es un No será de una sola cosa La verdad me gustaría ser De mucho tipo de temas No estoy casado con algún tema Pero Sí Mi objetivo es Entretenerlos Y se la pasen chido En su casita ¿Ya no van a grabar Los seguichurros? Sí Sí Van a seguir grabando Los seguichurros Próximamente Pues estaremos subiendo Subiendo videos Perdón Y estaremos más activos En el canal Mon ¿Me quieres? Sí Claro que sí Te quiero a ti Y a todos mis seguidores A todos los que quiero un chingo Les tengo un aprecio Bien chido La verdad Porque se han portado Bien A toda Bacchia ¿Te gusta hacer videos? ¿Los disfrutas? Échala Pues claro que sí La verdad Sí me gusta hacer muchos videos ¿Por qué? Como les comentaba Y les respondí a la pregunta pasada Mi objetivo Es entretenerlos Y a mí me gusta entretenerlos Darles un rato agradable Y al igual Yo me la paso chido Con el agradecimiento de ustedes Y el apoyo ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijas Una niña de ocho años Es la primera Y la de cuatro años La verdad Estoy muy feliz De tenerlas en mi vida ¿Si era verdad Que estaba embarazada tu esposa? No No era verdad Iba a decir Gracias a Dios Pero Como les comentaba Y les comenté En el video pasado En el canal Hace dichurros Donde según mi esposa Salió embarazada Si no lo has visto Vayan a verlo Ahí Si me preocupó un poco ¿Por qué? Porque no estoy ahorita Como para No estoy Preparado Para otro hijo La verdad Ya cuando lo esté preparado Lo vamos a premiar Y gracias a Dios Este Estoy muy contento Con mis hijas Pero Esperemos pronto Planear Cuando abres tu canal Mi canal Pues Ya Ya estamos Vamos a subir este video Esperemos reactivarlo Ya para la semana que viene Si Dios quiere Y pues echarle Todas las ganas Todas las ganitas Al mundo Es cierto que los hombres Si no se tiran un pedo Meando ¿No es una buena miada? No la verdad Yo no puedo mear Echándome un pedo Se me corta el chorro Y neta Yo estoy así Así Bueno Cuando voy al baño Yo estoy así pues Ya cuando me quiera Hacer un pedido Pues ya como que Se asusta La limacoba Te gustan los hombres Pues No 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 Me gusta A ver Si Me gusta Ay Si Aquí te digo Ay no se Por ahí No Pues no Me gusta No ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo Fíjate que Mucha gente Este Contesta Que le tiene mucho miedo A la muerte Al fracaso Yo no Fíjate que Al miedo Al miedo más grande O el miedo más grande Que yo pueda tener Es Algún día yo Acostumbrarme a decir No puedo ¿Eres tatuador? Si Soy tatuador Este A lo mejor Muchos no lo saben Pero ya tengo Aproximadamente Tres años de tatuador Este Pues igual Yo siempre Como le digo Yo no estoy casado Con la palabra De no puedo Yo digo Que si puedo Y si puedo Y si pude tatuador Y lo estamos diciendo ¿Por qué eres tan fachosón? Ah ¿Fachoso? Como que ¿A qué se refiere? No entendí ¿Por qué nunca sale tu mujer? Mi mujer no sale Porque ella No se dedica A eso de las redes sociales Ahorita El que está dedicando Soy yo Pero esperemos pronto Incluirla en los videos Claro que sí Que ella esté de acuerdo Y pues poco a poco Igual puede ser Su canal externo Próximamente Ella Esperemos que me vaya bien A mí Para que le vaya bien También a ella ¿Tu esposa hace bien Es delicioso? Hijo de Dios Eso me prende No, la neta Sí, sí, sí Sí te respondí Esa pregunta Pero no puedo ¿Por qué esto es tan hermoso? Porque estoy hermoso No No, no estoy hermoso O sea A lo mejor sí es simpático Es simpático A lo mejor eso Hermoso por dentro Sí creo Pero por favor no Ay, hermoso Chuglini ¿Cuántos kilos has bajado? ¿Cuántos kilos has bajado? Pues había bajado ya 6 kilos Cuando empecé a ir a gimnasio Pero cuando empezó Otra vez el rollo La pandemia Empezaron a cerrar Yo creo que subió Unos kilitos Unos kilitos más Otra vez rebote Pero yo creo que ahorita Tengo 4 kilos abajo Yo creo que me mantengo ahí ahorita ¿Me pasas el número del Yossi, please? ¿El número del Yossi? Uy, estaría bien, ma En un videíto Fíjese que estaría bien Qué buena idea Cuando hago un video acá manchado Voy a filtrar el número del Yossi Cómo no Me la voy a mandar Me la voy a mandar, loco En ese momento Se sintió el verdadero terror ¿Ya se vacunó, compa Ramonchi? Ya, ya me vacuné Ya me puse la primera dosis Gracias a Dios ¿Extrañas al Christian y al Yossi? No, sí, los extraño Los extraño la verdad Porque este encierro Sí, sí Este Sí te estresa mucho Y sí extraño trabajar con ellos La verdad Ya quiero grabar con ellos Ya quiero verlos Platicar A ver qué show con ellos ¿Por qué traicionaste A los cebichurros viejón? Creo que esa persona Que está preguntando No es fan de cebichurros ¿Por qué? Porque en el video Donde hicieron la broma Que me despedían Donde según yo traicionaba A canoles cebichurros Este No fue así Fue una broma De parte de ellos Y con complicidad Del compa Marquitos Getón Que todavía me la dejan Marquito Vas a ver chiquito Pero no has visto los videos Si no lo has visto loco Ve a verlo De chinga ¿Te viste? No ¿Te viste? No hace nada No, córrela Me da miedo ¿Y cómo me voy a salir de aquí? No hace nada ¿Y dónde va a ser el animalito ese? Me da miedo Si no hace nada Mira, la voy a agarrar Esta la guacha No No hace nada ¿Cómo me voy a salir de aquí? Me voy a aventar al agua No, me da miedo Ay, no mames No Ya me dio bien No, ya valió madre Pues bueno La camarógrafa Salió huyéndola Allá, Baira Ya No te hace nada ¿Qué va a hacer? Pobrecita criatura Es una iguana Pero no hace nada Pero se dice Es una criatura Es la criatura del señor O sea, es un animalito Un ofentivo Cobra, ven con esta muchachona Bueno por raza Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy La verdad estoy muy agradecido Por todo el apoyo que me han dado Espero seguir contando con él Suscríbanse en el canal Activen la campanita Dejen sus comentarios Ah, muy importante Dejen sus comentarios Para que me den ideas Ahí para grabar videos Y grabar contenido chido para ustedes Este En Instagram Pueden mandarme mensajes también En Instagram estoy como Ramonchi18 Y aquí el canal va a ser El Ramonchi Espero contar con su apoyo Ya saben que estamos pendientes Para todos los mensajitos Para contestarlos Estamos a la orden Muy agradecidos Y hay que darle ¡Vamos! Ah, solamente para aclarar Vine a grabar aquí en el parque Recita Ya ves que ahorita es tiempo de pandemia Pero ahorita está en un área libre Estamos en un área libre Donde no hay mucha aglomeración de gente Por eso decidimos venir para acá Para salir un poco de Del estrés De estar encerrado en la casa Porque pensaba grabarlo en la casa Pero se me hacía ya muy estresante Vine para acá A tomar un poquito de aire Pero como verán raza Todo está libre Seguimos cuidándonos Venimos yo mi esposa Y sana distancia Con la demás gente Y estamos aquí